Hola, soy el doctor Antonio Fornos, soy médico de familia y coordinador del grupo de trabajo en patología cardiovascular de la SENSE. Como podéis ver en este vídeo, hoy vamos a hablar del tema de ejercicio y salud. Pocas intervenciones farmacológicas, si es que existe alguna, tienen tanto impacto en términos de mortalidad, de calidad de vida y de prevención de la enfermedad como la práctica de ejercicio regular y, sin embargo, raras veces la prescribimos. También, y no solamente en la prevención de la enfermedad, sino que también en el manejo de algunas enfermedades crónicas tienen un papel realmente importante en la práctica de ejercicio. Como podéis ver en este metanálisis que tenemos aquí, que se publicó recientemente, incluía datos de más de seis ensayos clínicos con más de 600.000 participantes y un tiempo medio de seguimiento superior a los 14 años, la práctica de ejercicio regular, incluso cuando no alcanza a los requerimientos mínimos semanales, que son de 7,5 mil equivalentes hora por semana, presenta reducción de la mortalidad significativa frente a las personas que no hacen ningún ejercicio llegando hasta el 20%, incluso en aquellos que no alcanzan esta recomendación mínima. Los máximos beneficios se obtienen en aquellas personas que realizan de tres a cinco veces esa actividad mínima. Y, como podéis ver, la gráfica tiene una curva en J, de tal forma que esos beneficios, cuando las realizamos más de diez veces esa cantidad mínima de ejercicio recomendado, se reduce un poquito esos beneficios que tenemos a la mortalidad, pero aún así llegan a alcanzar, incluso en este caso que se reduce un poquito, tasas de reducción superiores al 30%. ¿Cómo traducimos estos requerimientos mínimos en datos que sean fáciles transmitir a nuestros pacientes? Pues mirad, por ejemplo, el mínimo recomendado sería caminar, que son esos 7,5 metros por hora y por semana, sería caminar 20 minutos día a un paso realmente lento de 5 kilómetros por hora, que no es un paso realmente alto, hacer 45 minutos dos días a la semana de bicicleta también a un ritmo suavecito, por debajo de los 15 kilómetros por hora, o, por ejemplo, correr a un ritmo de 6,5 minutos por kilómetro, 45 minutos a la semana. El máximo beneficio lo obtendríamos a partir de 60 minutos, es decir, de 60 minutos al día de caminar, una hora caminando al día, ritmo suavecito, como os decía, de nadar 45 minutos tres días a la semana, de hacer ciclismo, es decir, una hora diaria durante cinco días a la semana, insisto, siempre por debajo de los 15 kilómetros por hora o de correr 45 minutos al día tres días por semana. Así, como podéis ver en esta transparencia, las recomendaciones que nos hace la ONS nos permiten son las que tenemos de transmitir a nuestros pacientes. Un mínimo de 150 minutos semanales de una actividad física moderada o bien 75 minutos de una actividad física vigorosa son suficientes ya para empezar a producir beneficios en cuanto a términos de morbi-mortalidad. Por supuesto, cada una de estas sesiones de actividad física deben de durar al menos 10 minutos, probablemente sean mejor, que alcancen una duración mínima de 20 minutos y si queremos obtener aún mayores beneficios, debemos de duplicar estos tiempos, es decir, debemos de realizar unos 300 minutos semanales de una actividad física moderada o 150 minutos semanales de una actividad física intensa. Si os fijáis en este simple gráfico, con estas recomendaciones a vuestros pacientes podéis añadirle hasta siete años de vida. No permanecer más de 30 minutos sentados de forma continuada, viendo el ordenador, viendo la televisión, jugando o trabajando, sentados no más de 30 minutos, al menos dos o tres veces a la semana realizar actividades físicas suavecitas como caminar, como el golf, etcétera, etcétera. De tres a cinco veces realizar deportes de una intensidad ya más moderada, correr, nadar, bicicleta, jugar al fútbol, jugar al tenis, etcétera, etcétera. Y todos los días de la semana aprender a caminar un rato más, dejar utilizar el ascensor y empezar a utilizar las escaleras, aparcar el coche un poquito más lejos de vuestra casa, etcétera, etcétera, de tal forma que podéis caminar. Espero que os haya gustado esta presentación. Muchas gracias.